¡Aplausos! ...en un reestreno de la película que él hablaba el ingeniero Erjano de Arjano Park, el ingeniero de Cultura, el ingeniero paulistomático, si no sé si me lo sé. Después de el convierto, ve que el octubre de la 14, como no está en la ciudad. Y este, bueno, la verdad es que yo me voy muy movilizada con el tipo de núcleo. No. Este, pero, recién escuché a Mariquel levantar la Mari y me agarré como en tu casa, de 30 años. Y si fueron las dos únicas veces que yo lloré en la Mari. Porque realmente esa música me parece muy impresionante. Y les quiero agradecer, sobre todo, a los que remasterizaron la película, lo que pensaron en que es una película icónica, porque también mucha gente que sabe del cine. No. Pero de Gótica, ¿de qué? ¡Aplausos! 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 Porque además pusieron la mosqueta para hacerlo. Porque no debe haber sido foca. No quiero ni saber. Pero, bueno, espero que la gente la disfruten. La misma gente haces. Ha dicho mucho por televisión, pero es otra cosa. A mí me dejaron, un día en casa cuando tuvimos una reunión, un CD con tres minutos, y yo no podía creer lo que veía. El cambio era como tridimensional, una cosa muy impresionante. Y, bueno, quiero recordar, hoy hay actores de la película, tengo el placer de ver, está Antonio Grimau, está cuando vi Tabarero, al final te encantaba que se le fue estrella. Las niñas de ocho años, o siete o seis, ¿eh? Verónica Marano y Gabriela Tostano, que no han valido la película. Gabriela no sigue otro actor de la película, porque yo llegué muy tarde. ¿Ya está? Eso. Bueno, y realmente les quiero agradecer que hayan venido, para ellos yo que Gabriela siempre dice que es una película que para ellos fue muy importante, no solamente porque te sentabas en mi falda, que era muy chiquitita. O sea, yo de ese acto y conciencia de la película, era muy divertido. Y quiero tener un recuerdo apasionante y fabuloso, no solamente para mi compañero de trabajo, en ese momento de rubro, que era Carlos, sino también para Daniel Tiner, un director impresionante, emblemático, con mucho carácter, mucho refinamiento, y bueno, me tuvo cortita, porque en ese momento estaba así, estaba así corredita. Y él me decía, no, 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 sigue pintada, sigue pintada, sigue pintada, y el pelo recogido, marrón. Ya sabe. Pero es una pestaña justiza. Sin nada de eso, vas a estar con la cara lavada, un poquito maquillada apenas, y el pelo va recogido. Yo recogí el principio, no le hablaba a Daniel por dos semanas. Se acondría porque yo, bueno, después tenía tanta razón, tenía tanta razón que hoy, lo dije tantas veces en Daniel, seguro que me está en el caso de él, que me hizo sacar toda la pintura, las pestañas de lo que yo estaba acostumbrado a ponerse. Bueno, vamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer un poquito y un beso a la pestaña. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer un poquito y un beso a la pestaña. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.